ocurrió sobre la lateral de Emilio Arispe de la Maza, en donde una pipa de gas impactó contra un camión de transporte, resultando en lesiones para el conductor de la pipa. Según testigos, la pipa circulaba de norte a sur, pero al llegar a la calle Urdiñola, los frenos no respondieron, lo que provocó que colisionara con la parte trasera del camión. El conductor de la pipa fue llevado a un hospital por sus propios medios debido a las lesiones sufridas en este accidente. Agentes de tránsito acudieron al lugar y tomaron nota de los hechos, donde se llegó a un acuerdo con la aseguradora para que el responsable asuma la responsabilidad de estos daños causados.